¡Ay, Dios santo! No, no sé qué hacer, Dios santo. Está bien, yo te dije, sí, te dije, vamos a ir al registro civil. No puedo decirte que no porque te dije, vamos al registro civil. Así que lo reconozco, yo te lo dije. Vamos al registro civil, sí. ¡Ay, Dios! ¿Pero sabes para qué? Para... ¿Pero qué? ¿Pero será posible? Te lo dije para cambiar el domicilio, te lo dije, tarada. No, 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 no te lo dije para casarnos, no. ¿Mamá? Sí, querida. Pasa, pasate, solo pasa. Hola, querida. Hola. Hola, ¿qué tal? Qué suerte que viniste. ¿Pero vos no querías que te hiciera un favor? Sí, un favor muy especial. ¿Puedes llevarte los nenes a tu casa? ¡Ay, nena, qué sorpresa! No me digas que volvió tu marido de Chile. No, 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 no. Me llamó por teléfono, viene dentro de dos días. Ah, pero entonces puedo llevármelo pasado mañana. No, esta noche. ¿Cómo esta noche? Sí, esta noche. ¿Te los podés llevar? Si no, paciencia. Y no me vengas con preguntas que sabés que no me las banco, ¿eh? Este vestido con luz de boliche debe matar mil, ¿no? Quédese en el 13 para ver el show de los Clio. No, no, no. No, no, no. No, 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 no.